Después de la tormenta Viene la calma, viene la calma Si me disto de rodillas Tú se le pides, él te irá No importa que te llores Del enemigo, quieras sufrir Si el nombre de mi Cristo Saga del nombre Tendrán que oír Y ahora danza, danza, danza Y ahora danza, delante de tu mar Venciendo las dulces de su mar Venciendo toda mi pasión Y ahora danza, danza, danza Y ahora danza, delante de tu mar Venciendo la dulce de su mar Venciendo toda mi pasión Si tú y yo danzamos Si tú y yo cantamos Delante de tu mar Tendremos tu mar Tendremos tu victoria Tendremos tu beso Sobre toda la tempestad Si tú y yo cantar Si tuvieron cantarnos delante de aquel mar Tendremos la victoria, tendremos nuevos besos A ver, toda alegría Y ahora danza, danza, danza Y ahora danza, 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 de pluma Venciendo las huesas de esmantilas Venciendo las huesas de esmantilas Venciendo las huesas de esmantilas Ven고 Ven & Blood Ven 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 Gracias por ver el video.